Correa resistente, 0,47, aproximadamente 1,2 cm, x 47,3, aproximadamente 120,5 cm. La correa larga para perros se puede usar sola y es muy conveniente cuando solo camina con dos perros. Cinturón elástico doble amortiguador 2.20 pulgadas, alrededor de 50,8 cm, 35 pulgadas, alrededor de 88,9 cm, de largo. Puede extender la banda elástica doble, ayudar a absorber golpes repentinos, sin preocuparse por las lesiones en el cuello y las manos de su perro. Diseño sin enredos, el diseño de hebilla giratoria de 360 grados se ajusta automáticamente cuando el perro cruza. Movimiento ilimitado de su perro de un lado a otro sin estropear la correa. Mango de espuma 2.20 el mango acolchado suave proporciona una absorción de impactos increíblemente cómoda y protege sus manos de la tensión de la cuerda. Correa doble reflectante, las costuras reflectantes mantienen una alta visibilidad por la noche para mayor seguridad. ¡Gracias!